Estos van a ser los pollitos, los estoy pintando aquí porque no quería ponerme guantes y de paso no se les quiebra las puntitas del piquito, cuando ya están secos es más fácil renovar porque el piquito lo voy a pintar un anaranjado pálido, estos serán dos pollitos, los estoy pintando con témpera escolar porque luego les voy a pasar barniz al agua en tono mate para que estén más resistentes Bueno, ok, esto que ustedes ven acá, perdón, esto que ven acá son las gallinas, están hechas de masa de pasta de modelar de esta pasta de modelar de esta marca y lo que está en blanco está hecho de esta misma marca, de esta pasta, pero solo que en blanco que aquí está el paquete, en blanco como ahora hay que en la cuarentena no se puede salir y hay que salir es a comprar alimentos solamente o medicamentos el tiempo es corto en la distancia del lugar donde venden mis materiales yo ahora mismito no tengo porcelana en frío, esa pasta, así que tengo que usar estos poquitos que me quedan hice estas gallinitas, que luego las voy a pintar le puse los ojitos de Shakira, esto se ve muy bonito los ojitos de Shakira, negra unas van a ser ponedoras y otras van a ser ya con pollito son las que van a hacer la mamá con los pollitos y acá están los huevitos de las ponedoras y acá está el conejo el macho alfa de la familia ok, acá está la mamá y aquí hay dos conejitos pequeños y la familia de los conejitos y unas palomas que van a ir también ahí en la jaula y algunas trepadas en el techo acá está el señor gallo aquí está el gallo este es el gallo él va a ir trepado en el de repente arriba del del lugar que les voy a enseñar que los voy a poner ups, aquí se me despegó un poquito la acomodo y ya estoy con ustedes ok, allí lo tengo secando bueno, por el momento son los animalitos que van a ir secar rápido la témpara miren, ya secó bueno, estos animalitos los voy a poner en este portallaves no sé cómo se vea mejor aquí en este portallaves la madera que yo uso son pedazos que han quedado no le he hecho nada tal cual la estoy usando trato de que encajen los pedazos estos cajones van a ser la jaula de los conejos y la palomita y abajo pondré saquitos como de a lo largo se me ocurrirá yo de repente hago otra jaulita y aquí arriba van a ir las gallinitas ponedoras las gallinas con los pollitos y acá abajo todavía no me decido que pondré ok recuerden las palomitas van acá arriba el techo el techo como ven aquí todavía no lo he hecho el techo hice estas tablitas las corté estas tablitas las corté estas tablitas las voy a poner así como tejas solo que de madera van a ir así al frente van a ir de esta manera como si fueran tejas solo que de madera es un portallaves ya por ahí me regalaron las llaves el gancho por estos ganchos en delgado y plateado me los regalaron realmente cup hops se llaman ok son baratísimos 68 centavos nada más siguen dorados y plateados ok también tenía pensado usar perdonen o estos que están aquí que son de cerámica estos eran unos unos colgadores de cortina de cerámica pero usamos llegamos a usar las cortinas pero nunca terminamos de de yo nunca boto los ganchos porque los ganchos siempre le busco una utilidad bueno pero aquí como ven esto esto es de cerámica y será una maldad botarlo ok ok este es el ganchito que lo quité para cortarlo para cuando lo corte lo quité para cortarlo para ponerle hasta aquí quitarle este pedazo y ponerlo hasta aquí para que entre de esta manera entraría de esta manera para que la punta del gancho quede hacia adelante entonces esto pues quería solamente mostrarles hasta luego no no Gracias.